nos vamos inmediato con el inicio de la ronda de comentarios de nuestros compañeros y esto implica dar los buenos días a Kalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Kalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Insight, José de Camino, y por supuesto los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, quiero hablar hoy del debate que vi ayer organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social entre otras instituciones en República Dominicana en el marco de lo que es este próximo congreso o mejor dicho este próximo proceso electoral congresual y quiero decir que esto viene a probar algo que hace tiempo venimos diciendo porque esto es un gran ejercicio conceptual que muestra un gran desperdicio electoral y que obliga a la eliminación del voto preferencial. Vamos a ver esto. Lo ideal y lo electoral. Lo ideal del debate. Lo ideal es que hubo allí un nivel importante de confrontación de ideas y demostrar las capacidades y las aptitudes de cada uno de los postulantes para ser un digno representante ante el primer poder del Estado en República Dominicana. Creo que todos se lucieron y el país vio una clase política de renovación con altas condiciones. Allí se debatió. Ahora bien, el escenario fue abierto para la demarcación electoral número dos del distrito nacional. Estaban los participantes Omar Guevara por el PLD, Pedro Jiménez por la fuerza del pueblo, Martínez Brito por el PLD, Mayerly García por el PRM, Samuel Bonilla por opción democrática y nuestro compañero amigo y hermano Aníbal Díaz, diputado actual. ¿Cuál fue la interrogante en la que me quiero detener? El tema de la reforma fiscal. Se hizo esta pregunta genérica, hablaba con José Luis ahora justamente de eso, genérica para ver las condiciones. Y más o menos esto fue lo que respondieron los primeros. Mayerly García del PRM, que fue la primera, estableció que la defendía entendiendo que era necesaria, pero que también había elementos de acordar con sectores para hablar de reforma fiscal. Entendiendo que había que extender la base de recaudación, quitar exenciones y formalizar sectores. Me pareció muy bien. El segundo fue Omar Guevara, del PLD. La condicionó porque para él las reformas siempre son cargas para la clase media. Y habla de una revisión exhaustiva, habla de lo que es el artículo 147 de la constitución con las telecomunicaciones y que no debe ser cargada más la clase media. Martínez Brito, por su parte, PLD, comunicador, abogado, la condicionó a cumplir y a modificar el desbalance fiscal que hay en República Dominicana. Y dice el que antes de hablar de reforma, hay que hablar de evitar burocracia, que evita formalización, el tema de la promesa no cumplida de eliminación del anticipo, la carga con el tema pesado de la clase media, violación del gasto público, de la ley de gasto público con el tema de empréstitos, el tema de la ley de combustible, y habla de una reforma para mejor vida. Samuel Bonilla, por opción democrática, la cuestionó y fue el único que territorializó lo que fue su respuesta, porque habló de que los representantes a que él aspira a, pues, llevar al Congreso Nacional, viven en la 12, allí no hay agua, allí no hay circulación, y no hay muchas cosas. Entonces, dice él, hay temas de eliminación de instituciones como PROPEC, que no sirven para nada, el tema de los impuestos transitorios, el tema de las comunicaciones, y revisar también las exenciones a turismo. Pedro Jiménez, nuestro hermano, querido comunicador, abogado, por la fuerza del pueblo, dice que la se hace impostergable, pero que no puede permitirse que esto cargue más a la clase media, y que no era posible que el dispendio, cuando se habla de que una clase media está sustentando a los de arriba y los de abajo, y que no obstante, el 14%, que es una presión fiscal baja respecto a la media de la zona, que es de un 19 a un 21, pues, no puede ser sostenible en el tiempo esto, pero que no puede ser a costilla de la clase media, una exposición brillante. Por final, Aníbal Díaz, nuestro compañero y hermano PRM, que tuvo un gesto muy elegante, porque Aníbal es diputado actual, ninguno de los otros lo son, y cualquiera habría dicho, yo debato con diputados, no con aspirantes, y Aníbal fue, hizo un ejercicio bastante equilibrado, de lo que es efectivamente, lo que es una cosa con guitarra y otra con violín, porque hizo conscientes a todos de la necesidad de la reforma fiscal, vinculándolo a lo que es la consecuencia en sentido general. Ahora bien, todos tuvieron una participación extraordinaria, pero ¿cuál es la realidad? Entonces vamos ahora a lo electoral, y es que la ley 157.13, que establece el voto preferencial, esa maldición para la democracia dominicana, mutila la posibilidad de que hombres y mujeres de estas calidades puedan ir al Congreso Nacional, y me explico, miren, el método de Hon, que fue creado por el jurista belga, Víctor de Hon, no es de Hon, de Hon, conté al final, establece el artículo 4 de la ley 157.13, que tiene que utilizarse, y cómo funciona este mecanismo, oigan dominicanas, dominicanos, miren, tomando como ejemplo la demarcación electoral número 2 del Distrito Nacional, que fue la de debate ayer, en esa circunscripción electoral hay 5 espacios para todos los candidatos que aspiran a la disputación, 5, ok, el PLD por ejemplo lleva a Cleo Sánchez, que saque 10 mil votos, Omar Guevara, que saque 4 mil 500, Martínez Brito, 2 mil 500, y los otros dos juntos 3 mil, eso suma un total de 20 mil votos, perfecto, ahí se los dejo, PRM, Alfredo Pacheco te sacó 15 mil votos, Aníbal Díaz, 14 mil, Mayerly García, 2 mil 200, y los otros dos juntos 3 mil 800, esos son 35 mil votos, en la fuerza del pueblo, Pedro Jiménez te saca 6 mil votos, Tobía Crespo, 4 mil, y los otros dos juntos 2 mil, eso son 12 mil votos, ustedes saben que significa esa votación que yo di ahí, que el PRM se alza con 3 diputados, la fuerza del pueblo gana 1, y el PLD gana 1, ¿qué significa eso? Claro, porque la sumatoria de los votos en la proporción del método de Jón por partido, hace que tú ganes el escaño porcentual, entonces el 30%, exacto, una locura, el 30% de esto significa que el PRM coge 3, pero oigan lo grave, dominicanas, dominicanos, que, ahí mismo, espérate, espérate, oigan lo grave, que un candidato saque más votos, que otro, ahí voy, que otro, que otro, que otro sale, que en la, que en la relación que acabo de hacer, Mayerly García entraría por el PRM, habiendo sacado 2 mil 200 votos, y Omar Guevara se queda fuera del PLD con 4 mil 500, entonces es una locura, esto que muestra, señoras, señores, que tiene que haber una urgente modificación de esta ley, porque no merece República Dominicana que gente de estas calidades se quede fuera por un tema estructural, porque ahí hay otra cosa, no se impone la capacidad, lo que se impone es la estructura, la logística, y todos los elementos que allí se dan, porque con qué ánimo va, por ejemplo, Martínez Brito, o Omar Guevara, a activar con fuerza la estructura, si se sabe que la única que va a coger es Cleo, el competidor de cada compañero no es el del partido contrario, es el del propio compañero, porque tiene que matarse internamente para conceder y conseguir primero la candidatura, y segundo, la curula ya en el Congreso Nacional, por eso, en conclusión, reflexionemos estableciendo la pronta necesidad de la modificación para esto, porque el debate organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social es un excelente elemento conceptual, pero muestra un desperdicio electoral que obliga la eliminación del voto preferencial, ahí se los dejo. ¡Llévatelo cundo! Música 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 ¡Gracias!